¡Hola creativos! Soy de Creaciones Quevariax y hoy vamos a hacer gelatinas de Pau Patrol. Vamos a seguir las instrucciones que vienen en la cajita. Lo que vamos a hacer es quitarle una taza menos, si dice tres, vamos a ponerle dos, en mi caso dice cuatro, le voy a agregar tres tazas de leche. Esto lo que va a hacer es ayudarnos en la consistencia para que sea más durita. Y ahora lo que vamos a hacer es mezclarla con los diferentes colores comestibles. Los ponemos en los recipientes y nos metemos en el refrigerador. Ahora para hacer las huellitas yo hice aparte en color negro y voy a utilizar las duñas. Vamos a hacer el círculo más grande y tres más pequeñitos para así formar las huellitas de esta manera. Y ahora las vamos a sacar para colocarlas dentro. Lo último lo que hice fue ponerle los personajes con un palito de madera. Este sería el resultado final. Espero les haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura Vida. Thanks for watching.